Y ahora les presentamos las noticias más importantes en el campo policial y judicial. Las autoridades continuaron realizando operativos en diferentes cárceles del país. Estos son los detalles. El día de hoy Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público y demás cuerpos de seguridad del Estado, continúa con los operativos de registro, control e inspección al interior de los centros penales. El día de hoy se llevó a cabo esta misión en los centros penales ubicados en Comayagua, en Ilama Santa Bárbara, en El Pozo, en Tela Atlántida y también en Trujillo Colón. Estos operativos son rutinarios y tienen como propósito el poder encontrar armas de fuego, armas blancas y sustancias prohibidas. Y se hacen en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario. Durante toda esta semana se han efectuado operativos similares en diferentes centros penales del país. Y esta operación va a continuar también a nivel nacional. Se reporta el decomiso de teléfonos celulares, chip para celulares, cargadores para teléfonos celulares. De igual forma, armas blancas es lo más común que se está encontrando en estas requisas que están efectuando en los diferentes centros penales en todo el país. Esta es una misión que estamos cumpliendo a solicitud y en apoyo del Instituto Nacional Penitenciario. Y en ella también se cuenta con el acompañamiento de binomios del primer batallón canino de la Policía Militar. Estamos hablando aproximadamente hasta el día de hoy. Llevamos 16 centros penales en los cuales se ha efectuado esta operación de registro, control e inspección por parte de FUSINA. A través de personal de la Policía Militar del Orden Público y demás cuerpos de seguridad del Estado. Atendiendo solicitud del Instituto Nacional Penitenciario. Estas operaciones tienen como propósito el sacar de estos centros penitenciarios lo que son armas de fuego o armas blancas que puedan poner en peligro la vida de los internos. Este jueves presuntamente por matar a su compañero de trabajo, quien le hizo una broma. El detenido responde al nombre de Javier Cabrera. Esto lo indicaron las fuerzas del orden. El detenido es sospechoso del delito de homicidio después de que atacara a su compañero con arma blanca, causándolo lo que fue la muerte. El hecho ocurrió dentro de una fábrica de embutidos en Tatumbla, Francisco Morazán. La persona ultimada fue identificada como Amílcar Galindo Flores. Al parecer fue una broma la que desató el lamentable hecho y que ya capturaron al supuesto asesino. Luego de las denuncias que realizaron vecinos de la zona, esto lo indicó un testigo. Y la policía hondureña detuvo a una empleada de la línea de emergencias 911 que se transportaba en un carro con reporte de robo. Se trata de María Teresa Montoya, de 34 años, quien fue detenida en la noche de ayer en la colonia Victoria, en el municipio de Villanueva Cortés. La empleada pública viajaba en un vehículo tipo pick-up marca Ford modelo F-150 del año 2007 y con placas PDE-0550, el cual presentaba reporte de robo según una denuncia. María Teresa Montoya fue detenida por suponer la responsable del delito de adquisición de un vehículo robado. Y un saldo de nueve heridos fue el resultado de dos accidentes de tránsito registrados este jueves en la región centro-oriental del país. El primero se produjo a tempranas horas de la mañana en la cuesta de La Lima, cercana a la ciudad de Juticalpa o Lancho, donde una camioneta sufrió un volcamiento resultado en lesiones para cuatro personas. Las víctimas del verkance fueron identificadas como Roxana Mariela Méndez, de 28 años, Daniela Rodríguez, de 20, y Briselda, también Yaretsi Santos, de 3, y Christopher Joel Rodríguez, con la edad no especificada. El otro accidente involucra a un autobús que, según el reporte preliminar, tuvo un fallo en un sistema de frenos, haciendo que saliera de la carretera y dando varias vueltas hasta finalmente detenerse. Y Alex Antonio Zelaya Ruiz, de 34 años, considerado un violador en serie en la ceiba, fue condenado a 33 años de reclusión por el tribunal de sentencia de esa ciudad. Las víctimas son tres estudiantes de secundaria, por los cuales el tribunal dictó 11 años de reclusión por cada caso, pues la Fiscalía de Protección a la Mujer logró acreditar los medios probatorios. Las acciones ilícitas cometidas por Zelaya Ruiz ocurrieron entre los meses de junio y julio del 2016, en distintos puntos de la ceiba. Según investigaciones de los fiscales, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones, el hombre abordaba a sus víctimas en las calles o avenidas, y mediante amenazas e intimidación con armas de fuego, las raptaba y conducía a moteles donde las ultrajaba. Gracias. Gracias. Gracias.